Vean cuánto regalo. ¡Ay, qué padre columpio, Luca! Please, ¿tienes algo para poner la fruta? Inmensamente agradecida con Dios, con ustedes, con mi familia. Me encantó. ¡Ven qué bonito! ¡Ya, ya, ya! Todos queremos papito. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Karla. Aquí les comparto mis redes sociales. Estoy muy, muy contenta porque hoy cumple años. Luca cumple un año. Pueden creerlo, qué rápido se fue. Estoy inmensamente agradecida con Dios, con ustedes, con mi familia. Como ustedes saben, la próxima semana nos vamos a ir a festejarle. Como es la tradición de los hermosillos, Elis, siempre el primer año de nuestros hijos, nos vamos a puntamitas. Y es una tradición. La verdad, la idea o lo que queríamos nosotros era el mero día festejarlo allá. Pero por cuestiones de reservación, la verdad, el hotel ya estaba medio lleno. Entonces, pues se acomodó la próxima semana. Al ratito vamos a hacer un pastelito aquí con sus abuelitos y tíos. Súper chiquito. Pero yo me emocioné. Ahorita de la mañana como que se me ocurrió y dije, voy a hacerle un desayudito con amigas y sus bebés. Luca no tiene tanto amigo bebé porque todavía no entra a la escuela. Entonces, en realidad sus amiguitos son los hijos de mis amigas, que la verdad son poquitos. Pero me emocioné, oigan, y le contraté un baby Jim, que les voy a pasar el contacto. La verdad van a venir súper poquitos bebitos, pero para que se entretengan, me encantó. Una alberquita de pelotas. Vean los animalitos para que se suban y jueguen. Un columpia, un brincolín. Oigan, este brincolín es especial para bebés. De hecho, está chiquito. O sea, se ve medio grande, pero todo aquí montado quedó hermosísimo. Me encantó. Vean a dónde pasamos el comedor. De hecho, oigan, esta mesa está mega improvisada. Claudia me trajo como que cosas extras y la montó así de último momento, pero esta no es la mesa. Pero no me iban a caber en la principal. Déjenme les enseñar la principal. ¿A poco no le quedó hermosa? Me encantó. Oigan, vean qué bonita las flores, todo. Luca, los detalles. Ella te hace todo esto. Dice, wild one, las aguitas. Ay, no, no, no. Miren, los animalitos. Ahora sí que tú le dices a ella qué es lo que quieres, el color, todo, y ella te lo hace. Yo nomás le dije las tonalidades y me armó como quiso la mesa. Me encantó. Vean qué bonito. Aquí vamos a poner un como parfait de yogur. La tía Máfer, la madrina estrella que le trajo un regalazo a loquita. Aquí se vino a ayudar. Vean, nos hacen unas brochetitas. Te ama fail, si les sabes. Vean, hizo una brocheta muy bonita. Parece así como, pues ya lo tiene esa loquita. Y se me falta el niño. Le digo, es tu hijo postizo. Pero bueno, estas brochetitas las vamos a poner para los babies. Y ahorita vamos a hacer unos hot cakes. Y ya, pues también que agarren ahí panecita y así. Y ya se ventó todos los parfaits de fruta. De hecho, oigan, estos son de la claula que me puso la mesa. De última hora, porque yo ordené unos de plástico súper chafa en el Amazon. No me llegó. Y yo, please, ¿tienes algo para poner la fruta? Claro, tengo unos hermosos. Que me dio miedo que se los traje. Dije, no, nada, que le pasen algo. Pero no. Y aquí los vamos a cuidar. Pero obviamente se ven mil veces mejor aquí. Y pues bueno, vean. Aquí estamos poniendo el salmón. Ahorita les enseño ya que monté todo. Cómo quedó, ¿va? Ah, les dije que ordené unos de plástico de la Amazon. Y justo me acaba de decir el Carlo. Ya llegaron. Están San Diego. Y yo, no te preocupes. Ya puse unos muchos más bonitos. Es que saben que este tipo de cosas me gustaría tener en la casa y guardarla por si tengo eventos. Pero como no he comprado así como cristalería o que tanta vajilla. Pues por eso le dije a Clau, móntame. Y ya me puso las flores. Me puso ahora sí que todo el recuerdito. Que sí, lo de Luca y así. Mucho detallito que la neta yo no iba a poder hacer. Entonces, pues bueno. Aquí andamos montando todo. El pan dulce. El Carlo compró dos pasteles. Uno para ahorita y uno para el rato. Esto está pequeñito porque al final todo el mundo nomás pica. Es desayunito. Frutita. El bacon. Para que la gente se prepare. No saben lo que pasó. Está congelado el salmón. Ahorita lo vamos a descongelar con agua caliente porque estaba en el congelador. Entonces tipo aquí ponemos el salmóncito. Pero bueno, burritos. Ahorita lo voy a calentar. Esto es para los bebés. Vamos a poner pancakes y así. Y obviamente teníamos que tener mimosas. Vaya Jessica Sevilla. Preséntate, preséntate. Oigan, qué rico. Y es que el día está bien a gusto. No hace ni frío ni calor. Está bien tecito, ¿verdad? Sí. Ella es la mera mera para sus eventos. Ya saben, encontrarte en la barrita de mimosas. Llegó la primera invitada. Hola, Regina. La cara de what? ¿Qué está pasando? Y el festejado dormido. Ahorita lo vamos a despertar. Llegó mi prima. Qué grandota ya. Dos añotes. Y te escondes. Ve allá a jugar. Y tu mamá va a estar allá. En la barra de las mimosas. Ya llegó el segundo bebé. Ay, la tía Paola muy guapa. Oigan, ya voy a subir por Luquita porque ya está llegando la gente. Ya se despertó este cumpleañero. Diles, ¿ya por fin mi mamá me saca en el vlog? Está ahí de todo de que qué onda. El títi me va a poner música. Se acaba de despertar mi niño. Vean, lo está todo chapeteado. Hola, señoras. O sea, prefiero un cafecito que una mimosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Después del capitón. Es con ché. Te está lleno de besos. No, 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 no. Ay, Fernandita. Ay, Luquita. Con sus amigotas y sus amigotas. Ay, qué padre el columpio, Luca. ¿Te gustó? Está padrísimo. Muy padre que está. Vean. Wow. Hola, guapitón. Tu madre te fue a buscar tus zapatos. ¿Por qué te los dejó? ¿Te dejó tus zapatos? Dice, ahorita vuelvo. Cuíramelo. Aquí te estoy cuidando lo que llega tu mami por ti. Son las 2 de la tarde y ya se fue la mayoría. De hecho, quedaron las que no tienen hijos. Las que tienen bebés ya corrieron porque muchas de que ya se tienen que dormir. Ya se te puso inquieto. Entonces, pues bueno. Esperando la segunda ronda que ya no más los abuelitos, los tíos, para partirle todo un pastel. Luca ya está arriba en su siesta. Igual también porque ya está cansadito y ya le tocaba. Vean cuánto regalo. Ahorita se van a emocionar los hermanos y lo van a abrir. Les voy a decir que me ayuden porque sí son muchos. Vean. Vamos por la ronda 2. Ahorita que vienen los abuelitos y así. Vamos afuera que juegues. Ya llegaron todos de la escuela. Híjole, me van a madrear eso. No, 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 no. Oigan, a ver. No, hombre, oigan. Es que salieron los grandes. Y les digo, no, 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 no. Ustedes para allá. Aquí los chiquitos porque no es de nosotros. Imagínate que algo le pase. No, hombre, bye. Hola. Hola. Moría por salir en el video de YouTube, ¿verdad? Sí. Dice, ¿vas a hacer YouTube? Ahorita que me dio que saqué el celular. Pero sí, oigan, hace frito. El Andrey ya se quitó el uniforme. Andan jugando aquí con los puppets. ¿De quién es el cumpleaños el día de hoy? ¡Nay, Luca! ¿Cuántos cumple? ¡Un año! ¡Un añito! ¡Un añito! Oigan, mía, enseña lo que te compró tu papá ayer. Vean. ¡De encanto! ¿Cómo se llama? ¿El disfraz mía? ¿De quién es? De mi, ¿eh? ¿De Mirabel o Mirabella? Mirabel. De Mirabel. Pero como hace frito, la mía se puso la chamara porque está muy veraniego. Por fin, punto y pantuflas mía. ¿Ya vieron el viento? Oigan, ya se llevaron aquí el Baby Jim, gracias a Dios. Y es que está hermoso, oigan. No era porque ya quería que se lo llevan. Es más, qué padre que me lo hubieran dejado más tiempo. Pero era el peligro de que hay tanto niño aquí jugando y que algo le fuera a pasar. Por eso es que yo les decía que ya se lo llevan, ya se lo llevaran. Hace frito. Ensaladita oriental. Está súper rica. Esta la pedí. También la pastita. Y unos wraps de pollo. Pollo oriental, de atún también. Todo está buenísimo. Está robándose. Ven, come este pollito. Te doy pollito. ¡Yummy! Que no se vea lo quemado, que no se vea lo quemado, oigan. Aquí está el pastelazo de Luca. Es igualito el de la mañana que era de Red Velvet, pero este es de vainilla. Y este es más grandecito. André. 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 Ven, André. André, ven. Vamos a probar su smash the cake. Se está comiendo el pastel. Ya, 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 ya. Tíralo para allá porque todos queremos pastel. ¡Sóprale! ¿André? Ya vamos a abrir regalos. Mia me trajo unos. Luquita está dormida, pero ya empezamos. Vean qué hermosos shorts. Y ahorita que vamos a ir a la playa. ¡Me encantaron! Están bien bonitos. Floreados, vean. Este se parte de una prima y mis sobrinos. ¡Ay, qué padrísimo! Es igual que el... O sea, este es un overall, pero qué chistoso porque se parece a este short. ¡Miren! Es igualito. ¿Tú quieres abrir? Ábrelo. ¿Yo? André quiere abrir un regalo. Ahí va. Ay, ya vieron el piso tan cochino. Ahorita te tocó. ¿Quieres abrirla? Pucqui también quiere abrirla. No, no la arranques eso. Que yo la reciclo, André. Ábrelo y saca lo que hay ahí adentro. ¡Ay, va a andar muy guapo Lucas! ¡Qué bonita! Me encantó este detalle. ¡Guau! Pasos de madera, vean. ¡Qué padre! Padrísimo. Vean, ahorita que nos vamos a la playa, este set. Vean qué bonito. Es con shorts. ¡Me encantó! ¡Qué bonito, ¿verdad? Sí. ¡Oh, my God! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pano? Vean, qué bonito. Aña, no los muevan, no los vamos a marear. ¡Ah! Así, muy bien. Este. Ajá. Y este juguete. ¡Guau! Estos shorts para la playa. ¡Guau! ¿Está esta? Ahora este. Ah, viene otra cosa. ¡Padrísimo! ¡Guau! 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 ¡Es un carrito! ¡Está muy padre! ¡Ahora sigue el... 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 un poco... el... un poco grande. ¡Mamá! ¡Estos tienen que ser aquí! ¡Y este! Ok, primero este. Este. Vamos a empezar, mamá. ¡Uy! ¿Ves un video, mía? Sí. Yo creo que no... ¡Hola! ¡Felicidades, amigos! ¡Guau! ¡Mía, los están mareando! Creo que los están mareando, no los muevas tanto. ¡Oye, le fue bien algo a pelota! ¡Estoy vestida, mírame! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Qué bonita! ¡Mírame! ¡Este va a ser el último! ¡Está enorme! ¿Verdad? ¡Ya sé! ¡Es de los más grandes de los cumpleaños de Lucas! Aquí está Aranza. Aquí está Gali. Y allá están todos los demás. Ok. ¿Nos escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? ¡Ya no, ya no, ya no! Sí, se puede romper, se puede romper. Ya. ¿Y qué tal si es una moto? Pues... Un juguete. Oigan, hay un cochinero. Vean. Estas niñas ya. Ok, ya vamos a abrir. Ok. Ok. ¿De quién es? Es de la tía Maffel. Aguas. Es una gafa, te lo dije. ¡Guau! 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 Está rica la nieve. ¿De qué es la nieve? ¡Ay, tu boca! ¿De qué es la nieve? La boca. ¿De qué sabor de la nieve? De chocolate. ¿De chocolate? ¿Y qué más? Y fiesta. ¿Y qué más? Oigan, pues... Esta es la primera parte del festejo de Luca. Recuerden que nos vamos a ir de viaje. Entonces, pues, hasta aquí el vlog. Los voy a dejar con las fotitos que Liz le tomó a mi Luquita de su primer año. Con su pastelito. Gracias por acompañarnos. Otro vlog. Los quiero mucho. Espero que hayan disfrutado de este vlog. Y nos vemos en el viaje, ¿igan? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!